Se conoce en las últimas horas una noticia pues que no la preveían desde el gobierno alemán pero que ya lo ha entregado una entidad encargada de las estadísticas económicas de Alemania que dice que la economía de Alemania se contrajo en el primer trimestre del 2023 en comparación con los tres meses anteriores entrando así oficialmente dice esta información en recesión según la Reuters que cita datos de la oficina alemana de estadísticas publicados este jueves. El Producto Interno Bruto del país europeo cayó un 0,3% en datos ajustados en precio y calendario lo que sigue a una disminución del 0,5% registrada en el cuarto trimestre del 2022 una recesión que se define comúnmente como dos trimestres sucesivos del crecimiento negativo del PIB. En términos interanuales el Producto Interno Bruto se redujo en un 0,5% así bajo el peso enorme de la inflación el consumidor alemán han caído de rodillas arrastrando consigo a toda la economía. El analista del banco Decabank Andreas Seusserl el consumo de los hogares descendió un 1,2% trimestral tras los ajustes por precios estacionalidad y calendario y el gasto también disminuyó significativamente un 4,9% en los primeros tres meses del año. El aumento masivo de los precios de la energía pasó una factura en el semestre de invierno señaló por su parte el economista jefe de Commerzbank Joel Kramer. No se pudo evitar la recesión y ahora la pregunta es si habrá alguna recuperación en la segunda mitad del año. El suave clima invernal, un repunte en la actividad industrial ayudado por la apertura de China tras la pandemia y una disminución de las fricciones en la cadena de suministros no fueron suficientes para sacar la economía de la zona de peligro de recesión, comentó el jefe de Macroeconomía de Global ING Karsten Zersky. El optimismo de comienzos de año parece haber dado paso a un mayor sentido a la realidad, agregó. Según el periódico occidental Reuters, la caída del poder adquisitivo, la reducción de los pedidos industriales y el endurecimiento agresivo de la política monetaria y desaceleración prevista de la economía de Estados Unidos son factores que apuntan hacia una actividad económica débil en el país que dirige Olaf F. Scholz.